La diputada Yolanda López Velasco, presidenta de la Comisión Permanente del Fomento Cooperativo y Ahorro Popular de la 62ª Legislatura Local, se reunió con el presidente de la Alianza Cooperativista Nacionales, AC, lic. Rafael Martínez Ponce, y con el consejero de la Federación de Cooperativas Bicentenario José Luis Martínez Morales, para buscar una solución con respecto a la situación de las cajas de ahorro. En este sentido, Martínez Morales manifestó que las acciones que la Federación con respecto a las cooperativas de ahorro y préstamo son excesivas, ya que se quiere homologar a estas, no tomando en cuenta que son sociedades de ahorro y no bancos. Por ello, esperan lograr acuerdos para buscar la mejor solución a este problema. Por su parte, Rafael Martínez Ponce afirmó que esta problemática de cooperativas de ahorro y préstamo viene desde 1991, ya que las autoridades se han empecinado en homologar el tratamiento de las cooperativas como si fueran bancos, lo que hace que sean excluidas al no poder enfrentar regulaciones excesivas. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Luz Palacios, Síntesis Televisión.